De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Contentos, alegres, bendecidos Esa es la palabra Porque si yo estoy bendecido, estoy alegre, estoy contento Porque estoy con el Señor a pesar de todo Lo mismo, lo mismo de siempre Por ahí me dicen, hermana, lo mismo Repita porque se nos olvida El mundo que nos tiene apretujado Con tantas cosas que Tenemos tantas buenas intenciones Pero ligerito se nos va Es una realidad, hermano, hermano querido Se debatí, se me va a mí Pero lo importante es que volvamos inmediatamente Señor, Señor, vuelve a nosotros Señor, mira, ya me caí Levántame de nuevo Así que bueno, estos libritos Estas lecturas nos van ayudando un poquito Ah, un poquito Sí, eso es lo importante Un poquito cada día Y veamos qué es lo que nos dice hoy día Que el futuro no nos encuentre vacíos Para eso hay que detenerse A invocar al Espíritu Santo Pidiéndole que venga A derramar cosas buenas En la vida que estamos viviendo ahora Que el futuro no nos encuentre vacíos No nos encuentre llenos de rabia De odio De venganza Sino que nos encuentre llenos de esperanza Esa esperanza En el Señor Que todo vence Por eso hay que pedir al Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, ayúdanos El Señor dijo Conviene que yo me vaya Ya para que venga El parácrito los ayude Los reconforta Pero el problema es que nosotros En vez de llevar Y ir a buscar al Espíritu Santo En una oración En un encuentro En un libro Vamos dónde Vamos dónde La vida en té Vamos al tarot Vamos al yoga Vamos aquí A que me digan Las hojitas de té No sé Todas las cosas Y lógicamente Que nos vamos perdiendo Así que Gracias Gracias a esta buena nueva de Cristo Gracias a estas gotitas De amor Del Espíritu Santo Nos van Así gotita Gotita El vaso Como es El vaso De repente Gota, gota Gota, gota Hasta que llega Arriba Y se rebalsa Eso es el amor Del Señor Con nosotros Hermano, hermano Querido Gotita, gotita No nos desesperemos Si no podemos mucho Que la otra Del lado Que el otro Hoy mira cómo es Que al tiro Le llegan las cosas Que al tiro Sabes Él pues Pero tú no A lo mejor Él se va a estancar En un momento dado Y tú Gotita, gotito Vas a salir Adelante Y eso es lo que nos va Diciendo el Señor Nos va iluminando El Espíritu Santo Y mira Recuerda que veíamos Que iluminados Por el Espíritu Santo Ayer Veamos hoy día Que nos dice En primera Corintios 1.22 Porque mientras Los judíos Piden milagros Y los griegos Buscan sabiduría Nosotros Predicamos A un Cristo Crucificado Que es escándalo Para los judíos Y locura Para los paganos Palabra Así es Pablo dice Yo me glorío En la cruz Del Señor Y yo Predico A Cristo Crucificado Porque yo Así puedo Llegar a la resurrección Por eso dice Que los judíos Piden milagros Ellos Que querían Cuando murió Jesús Que le decían Bájate de la cruz Porque eres Dios Y Dios No hace Jesús No hace milagros Así Para darle gusto A la gente No hace por fe No hace por amor Y ellos Seguían a Jesús Nada más que por los milagros Porque Habían multiplicado Los panes Y que hacen los griegos Y los griegos buscan sabiduría Yo quiero saber Yo quiero tener mi intelecto Lleno de sabiduría Y que es lo que dice Pero nosotros Predicamos a un Cristo Crucificado Que es humilde Que se sacrifica Que es paciente Que está lleno de paz Lleno de amor Que es justo Que tolera Que respeta Y ese es el Cristo Que tú tienes que predicar Ese es el Cristo Que tú tienes Que predicar Con tu ejemplo Siendo bondadoso Siendo justo Tolerando Difícil hoy día Claro Pero Ya lo estás diciendo tú Con el Señor Con Cristo Nada es imposible Porque no hay nada Nada Más grande Que el amor Y la misericordia de Dios Así que digámosle Jesús En ti confío No sé cómo alabarte Ni qué decir Señor Confío en tu mirada Que me abre el corazón Toma mi pobre vida Que es sencillamente ti Florecerá la dicha Por lo que haces en mí Gloria 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 a Dios Gloria Gloria a Dios Gracias por tus palabras Gracias por el amor Gracias por nuestra madre Gracias te doy Señor Gracias por mis hermanos Gracias por el perdón Gracias por el perdón Gracias por que nos quieres Juntos en ti Señor Gloria 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 ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios!